¿Cuáles son los puntos fuentes de nuestra prensa? Los puntos fuentes de nuestra prensa principalmente tienen que ver con el desarrollo de carrera y el modelo de talento que diseñamos hace unos meses para fortalecer la relación con nuestros empleados y desarrollarlos dentro de la compañía y por eso tenemos planes de carrera personalizados para cada uno de ellos. También estamos muy orientados a conciliar la vida profesional y la familiar. Hemos desarrollado un total de 29 medidas de conciliación y entre ellas la más destacada que la hemos puesto en marcha este año es la jornada intensiva todos los días del año con lo cual nosotros de manera estándar trabajamos de 8 a 4 con también flexibilidad de entrada desde las 7 y media de la mañana hasta las 10. También tenemos un cheque de formación, tenemos medidas especiales para la gente que está terminando los estudios todavía en la universidad, para aquella gente que son padres o madres y necesitan conciliar esa parte de su vida. En definitiva lo que intentamos es adaptar cada momento vital de cada uno de nosotros que tenemos dependiendo del momento de la vida en la que estemos para que puedan conciliar el trabajo con su vida personal. Pues mira, nosotros llevamos 23 años en el mercado y estamos saliendo desde hace un par de añitos y medio o dos a que se nos conozca. Somos una empresa muy enfocada a la tecnología, muy a lo nuestro. Desde hace año y medio hemos decidido que la comunidad nos tiene que conocer, tiene que conocer lo que hacemos, trabajamos mucho también en temas de defensa y seguridad, temas con aseguradoras, temas con telcos y somos una empresa, una pyme, somos 100 empleados, pero con muchas ganas, con mucho trabajo por detrás de nuestra historia y creo que era también el momento de que se nos empiece a conocer en el mercado. Entonces venimos principalmente por eso para compartir lo que sabemos, de hecho esta mañana hemos tenido la presentación sobre un producto propio nuestro, de Smart Grab y analítica de grafos, para compartir con la comunidad a nivel técnico lo que sabemos hacer. Gracias. Gracias. Gracias.